Importante, sumaron día 3, la primera en la era de Arriega. Bueno, buenas noches. Bien, contento por lo que fue resultado. Seguí un tiempo bastante complicado por el cambio de viento, pero bueno, lo importante es que se ganó de visitante, que no lo íbamos a conseguir todavía, bueno, creo que es lo más positivo. Sacaste un par de pelotas importantes, ¿cuál fue la más difícil? El primer tiempo, creo que fue la mano que sacó con el pecho, así que se fue difícil. Pero bueno, el rendimiento individual fue a la ayuda del colectivo y eso es importante. Recién la Riera decía que quizás en el juego había que mejorar, que no se iba tan conforme más allá de los 3 puntos. Sí, creo que Mauricio prioriza más la manera de jugar, la forma en que se gana que el resultado. Normalmente hoy está contento por lo que es el resultado, pero no lo conseguimos de la forma que quiere. De cara a lo que... a ver, fue un punto extraño raro, porque apareció un partido, la semana pasada se enteraron de que hoy jugaban con Vélez, venían de un viaje largo, después de lo que fue partido en Bahía Blanca. ¿Cómo reparten ustedes, como grupo, el triunfo sacar un partido de adelante? Porque fue un bastante trabado también en el juego. Fue muy importante, creo que revitaliza, como lo jugó. El viaje a Bahía fue 15 horas de viaje, jugamos ese partido, descansamos allá, tuvimos 10 horas en el de Buenos Aires, creo que eso se sintió un poco en el primer tiempo, el equipo estaba un poco pesado y lento. Pero bueno, es importante que se ganó, no se creó mucha chance, pero no se creó. Sobre el cierre de partido, sobre los minutos finales, se te dio dando bastantes órdenes a los compañeros de la Saga Central, como que estén atentos, marcándole que no pierdan la marca, porque era un acero nada más. Sí, sí, porque Vélez empezó a mandar gente, los agujeros se fueron al área, y era lógico que iban a jugar pelotas de todos lados, con el tema límite también, que era complicado. Había que aguantar 3 minutos para terminar. ¿Había preocupación, del lado de ustedes, de los jugadores, por el hecho de no poder ganar el visitante? Sí, lógicamente. Creo que fue un objetivo que nos planteamos en el 15 días, cuando enfrentamos el partido de unión, fue uno de los objetivos que nos pusimos. Y bueno, creo que hoy lo enfrentamos. Y lo que tenemos que tratar de mantener es una regularidad, tanto de locales como de visitantes. Leo.